Capítulo 14. Resumen. Hemos comunicado lo suficiente de nuestros viajes y contactos para satisfacer las mentes de aquellas personas quienes han deseado saber algo del viaje mismo. Si nosotros relatáramos la totalidad de experiencias e incidentes que hemos encontrado hasta ahora, no habría el tiempo ni el espacio disponible para comunicar esa instrucción vital que ayude al estudiante a vivir por experiencia propia lo que los maestros viven y prueban. El estudiante promedio está más interesado en la filosofía y la ciencia que emplean los maestros, y tal conocimiento es la única forma en la que el individuo puede saber cómo proceder para lograr su propia maestría. Además de esto y sin lugar a dudas, las proezas milagrosas y la manera en la que viven los maestros han sido cubiertas lo suficiente en los tres primeros volúmenes de la obra, vida y enseñanza de los maestros del lejano oriente. Este viaje nos ha concedido mucho de nuestro conocimiento práctico, y nuestro propósito en este momento, es repasar los puntos principales, para que ellos sobresalgan en la mente del estudiante. Así, él puede tener una base de trabajo claramente definida, desde la cual proceder para cambiar el reparto de su vida, conformándose o ajustándose a los motivos por los que han logrado la maestría los iluminados. La maestría es la posibilidad de todos, pero este estado no se logra por medio de la lectura, el estudio, o teorizando, sino al realmente vivir la vida que es vivida por los maestros. Se ha dicho claramente que la vida vivida por el individuo promedio es hipnótica. Esto significa que, la mayoría de los hombres y de las mujeres no están viviendo la vida como ésta fue proyectada, en absoluto. No hay uno entre un millón que sienta la libertad para vivir, lo que él siente internamente que él debería vivir. Él ha caído bajo la opinión mundana de él mismo, y esta opinión es a lo que él obedece, más bien que a la ley de su propio ser. A este respecto y a este grado, él está viviendo bajo un hechizo hipnótico. Él vive bajo la ilusión errónea de que él es un mero ser humano, viviendo en un mundo meramente material, y sólo espera escapar del mundo cuando él mora y vaya a lo que él llama cielo. Esta no es la determinación proyectada en el plan y el propósito de la vida. La obediencia a la naturaleza interna de uno, la expresión de la vida como una instintivamente siente que ésta debería ser expresada, es el fundamento mismo de la vida, y esto es lo que los maestros revelan como el único modo verdadero de vivir. Ahora bien, la diferencia entre las enseñanzas y las prácticas de los maestros y aquellas de los fakires, es que el fakir sólo intensifica la condición hipnótica de la mente. Más imágenes materiales y falsas son grabadas en las mentes sensitivas de la gente, y así, esa gente es lanzada a otros estados de hipnosis. Los maestros dicen, aquello a lo cual parece ser lo externo, no existe en absoluto, con lo que ellos quieren decir que lo que aparece no es la realidad de la vida. La realidad de la vida, es eso que sale del centro mismo de nuestro ser. Ellos buscan clarificar sus mentes de las impresiones mundanas en todos los aspectos, y se sientan en largos periodos de samadhi, silencio, para poder ver claramente esa tendencia más profunda de su naturaleza. Entonces su siguiente intento es vivir ese movimiento que han discernido dentro de sí mismos, en pensamiento, palabra, y acto. La verdadera maestría es vivir de acuerdo a la instrucción del profesor interno, el ser interno, y no buscando las opiniones del mundo. El método de los fakires no difiere en gran medida de mucha de la práctica y enseñanza del mundo metafísico del occidente. El hecho de recopilar pensamientos de profesores y libros, incorporándolos dentro de la naturaleza consciente de nuestro ser, es establecer una determinación falsa que es enormemente hipnótica. El mero hecho de rehacer la conciencia de alguno conforme a pensamientos que evolucionaron en las mentes de otros, equivale a imponerle una condición falsa a ese individuo. Manipular el cuerpo, los asuntos, o concentrarse en el cuerpo para despertar sus centros o funciones, solamente es arrojar al individuo más lejos de la verdadera determinación de la vida, y el último estado de ese hombre es peor que el primero. La instrucción recibida desde el exterior, debe ser llevada a la mentalidad asimilada, analizada, y comprobada con los hechos más profundos de la naturaleza interna de uno, para determinar si ésta es verdadera para uno mismo. Uno mejor se consulta a sí mismo primero, y así obtiene su conocimiento externo de primera mano. El primer método es lento y retrasa el progreso de uno, mientras que el último es rápido y liberador. Noten la diferencia cuando ustedes actúan de acuerdo a la instrucción de alguien, y cuando ustedes obedecen lo que instintivamente sienten que sea la cosa correcta por hacer. Esto por sí solo debería enseñarnos que la manera de la vida, es de dentro hacia afuera, sentir y expresar lo sentido. Las fuerzas de la vida son silenciosas, y esa es la razón principal de la naturaleza silenciosa de los maestros. Esa es la manera en la que ellos se mantienen en armonía con la vida misma. Incluso nuestras escrituras enseñan, en substancia, que una multitud de palabras no está libre de pecado. Sólo cuando nosotros hablamos en armonía con lo que nosotros sentimos internamente es cuando dejamos que nuestro propio ser salga a la armonía completa con la verdadera determinación de la vida. ¿No han notado que ustedes son libres cuando ustedes hablan lo que sienten, justo como cuando ustedes hacen lo que sienten que es lo correcto? Asimismo, cuando ustedes dicen eso que no tiene la sanción de sus sentimientos más profundos, entonces sienten que se han limitado o atado a sí mismos. Esta es la filosofía de la no resistencia expuesta por Gandhi, y la cual predomina en las enseñanzas hindúes. Jesús enfatizó o realzó la importancia de esta enseñanza. Cuando ustedes hablan o actúan de una forma que está fuera de armonía con ustedes mismos, es cuando crean una resistencia, y esa resistencia es la influencia de prácticas hipnóticas. Esta resistencia contrae la naturaleza del hombre y, evita que él exprese lo que realmente es. La resistencia no sólo ocurre en su propia naturaleza, sino que al ser notada por otros, ellos incrementan más esta resistencia, en sí mismos, y así todo el mundo es mantenido en la oscuridad mediante esta práctica. El Padre, quien ve en lo secreto, los recompensará abiertamente. No hay alguien que resienta o resista sentir las radiaciones de la alegría pura, a pesar de que ellos puedan estar excesivamente tristes, pero traten de convencerlos de que ingresen a la alegría, y ellos lo resienten o resisten sentirlo. Díganle a un hombre pobre que él no necesita ser pobre, y lo más probable es que él lo resienta o resista sentirlo, y ofrecerá toda clase de excusas en defensa de su pobreza. Pero pongan a este mismo hombre bajo la influencia silenciosa de la abundancia, y su mismísima alma se expande. Traten de separar a dos hombres que están peleando, y lo más probable es que ellos los ataquen. Pero irradien una sensación de paz desde su propia naturaleza interna, y es mucho más que probable que ellos capten su sensación de paz y así dejen de pelear. La doctrina de la no resistencia no es pasiva, sino que es una radiación dinámica del yo interno. La reorganización social y la reforma económica deben emanar del despertar de la conciencia del hombre. Uno no puede legislar o establecer reglas que gobernarán al hombre cuando se está bajo un hechizo ignótico. Ustedes no pueden organizar los pensamientos y motivos de los hombres hasta que esos correspondan el uno con el otro. En este reino es el donde surgen todas las diferencias. Un hombre es egoísta, otro no es egoísta. Uno tiene éxito y otro es un fracaso. Uno tiene una fuerza y una habilidad inusual, mientras que otro es débil e incapaz. Uno sólo piensa en su bienestar material, y otro sólo piensa en su bienestar espiritual como estando enteramente divorciado de su naturaleza externa. ¿Cómo pueden organizarse tales pensamientos y sentimientos divergentes en una masa armoniosa? El hombre es idéntico a su vecino en pensamiento y motivo, sólo en su naturaleza más profunda, y sólo cuando se saca lo que está dentro, es como puede haber paz y armonía en la tierra. Aquello que se mueve en la naturaleza más profunda del hombre, es lo que es idéntico a la gran mente universal o Dios. La ley de Dios está escrita en sus partes internas. La maestría, es traer a la superficie aquello que está enterrado dentro del hombre. Esto sólo se origina mediante la meditación profunda y la consulta con uno mismo, que es el único maestro que uno jamás pueda encontrar y que lo guiará a la meta de la vida. Superar cualquier situación, es únicamente una cuestión de aprender a soltar todas las condiciones aparentes de la mente, el cuerpo, y los asuntos, y empezar la vida de nuevo desde su comienzo. Empiecen con la idea de que ustedes son ese ser que ustedes internamente anhelan ser, y entonces dedíquense a ser ese ser a tal punto que todo lo demás se ha olvidado. Una vez que hayan encontrado a su propio ser y se hayan convertido en ese ser, ustedes serán maestros y ayudantes del mundo. Muchas personas similares, trabajando juntas en silencio, diseminarán en el mundo una influencia mucho más poderosa que cualquier movimiento que se origine en la maquinaria de la industria organizada, la guerra, o las reformas sociales. La eficacia de la vida de uno no está tanto en lo que uno hace sino en cómo lo hace, y cómo lo hace está determinado por el grado en que uno se ha descubierto a sí mismo. El hecho de meramente hablar con palabras, y confiar en el poder que está dentro de ellas o en el efecto vibratorio de la palabra, nunca ayuda al hombre a convertirse en un maestro. Las palabras sólo contienen ese grado de poder que es vertido limitadamente dentro de ellas por medio de la conciencia del individuo que las utilice. Este poder es la profundidad de la apercepción o el grado de conciencia que está detrás de ellas. No son las palabras las que producen conciencia ni son las palabras las que sanan el cuerpo o cambian los asuntos. Es una cuestión de apercepción despierta o atención de la conciencia la que produce palabras e impele la acción externa, y la palabra o el acto sólo es poderoso al grado en que se haya desarrollado este despertar interno. El resultado de hablar o actuar partiendo de motivos externos, no sólo produce una condición hipnótica de la mente, sino que origina la noción de que hay dos mentes que se oponen entre sí, y, si se mantiene este estado, parece dividir la mente en muchas acciones separadas. La mente es una unidad y se mueve como una unidad. Y lo que parece ser una mente con dos objetivos, sólo es una mente que tiene dos conjuntos de ideas. Un conjunto evolucionó de las impresiones externas, y otro conjunto originó en el estado natural de la mente como originalmente se mueve esta mente. La mente se unifica y se armoniza por completo, por medio de la no aceptación o el rechazo de todo pensamiento e impulso que no brote de la naturaleza más profunda de uno. Esto aclara la corriente entera de conciencia, y deja libre al individuo para pensar y actuar como él debiera, en perfecta armonía con la mente universal. Esta es la esencia misma de la maestría. Siendo uno con el todo, hablando y viviendo en esta unidad, sin sentir división alguna, es el regalo más grande del hombre, ya que a él le fue dado una mente entera, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. En otras palabras, el hombre fue puesto en camino, siendo perfectamente uno con su fuente. Él estaba entero, íntegro. Y Jesús dijo, que el hombre debería regresar a este estado de entereza mental, quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo entero llegue a ustedes, o hasta que ustedes regresen a esa sensación de ser uno con la mente universal. Espíritu es causa, y cuando el hombre regresa a la causa, su fuente, él se vuelve completo y entero. Él no sólo está entero en mente sino entero en cuerpo, y sus asuntos se vuelven enteros, porque todo su ser está unificado dentro de esa gran unidad que es la naturaleza esencial de todas las cosas. Es la entereza o la unidad de todas las cosas en y con la fuente. Entereza o unidad no pueden significar nada menos que el todo. No puede referirse a cualquier individuo o parte del todo. Debe referirse a la unidad del todo. Toda cosa es un centro de unidad, o un centro en donde debe ser conservado y manifestado el hecho de que todas las cosas son uno. Localizar o segregar cualquier hecho, es sacarlo completamente de su naturaleza y perder por completo su significado. Cuando Cristo dijo, estas y cosas más grandes harán, o también cuando Emil dijo, ustedes pueden hacer estas cosas justo tan fácilmente como yo las puedo hacer, ellos estaban hablando con esta conciencia de la única unidad verdadera, la entereza del individuo en su relación al todo y con el todo. Esta vida de ser uno con el todo es la vida de los maestros, y cualquiera puede vivir esa vida, si uno suelta sus alianzas con instituciones, religiones, razas y naciones, y acepta su alianza con el universo. Esta es el arca de la alianza que permitió el triunfo de los hijos de Israel, pero cuando ésta se perdió, ellos no lograron obtener su libertad de la oposición a su alianza con el universo. Toda separación es puramente una cuestión de hipótesis individual. Uno no puede ser separado realmente del todo ya que uno está creado dentro del todo, es una parte del todo, y es semejante al todo. Amor es el gran unificador en la conciencia del hombre, y mantenerse siempre en una actitud de amor es progresar hacia el estado de ser uno con el todo. El amor es el único conservador de la vida, la salud, y la habilidad. Uno no necesita tratar de amar a todo mundo, pero uno debe buscar eternamente mantener completa su naturaleza, mediante el incremento de amor. Cuando la naturaleza de uno se expande en el amor, tarde o temprano uno se encontrará a sí mismo en una actitud amorosa hacia todos los hombres y, en esta actitud, uno no sólo se levanta a sí mismo ese estado de ser uno con el todo, sino que levanta a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. No hay divisiones, en una sensación despierta de amor. Uno no obtiene la maestría o la iluminación yendo a la India y sentándose a los pies de un maestro. Uno obtiene la maestría, cuando uno escucha los hechos más profundos de su propia naturaleza, y obedece lo que se aprende ahí. No existe ayuda necesaria que no esté disponible instantáneamente, si uno sólo volteara en esa dirección y procediera partiendo de ese hecho que ha sido dictado por su propia naturaleza interna. Todo el poder del universo se encuentra detrás de todo motivo elevado, todo impulso verdadero que se mueve en la naturaleza interna del hombre. Es como el germen de la vida dentro de la semilla, en donde todas las fuerzas de la naturaleza se mueven para que esta semilla manifieste la expresión más plena de todas sus potencialidades. Este es el modo de proceder de los maestros, y su instrucción siempre es que ustedes deben ser verdaderos a sí mismos, vivir la vida de su verdadero ser y expresar lo que es inherentemente cierto, hasta que ustedes sean externamente lo que ustedes anhelan ser internamente. Cuando el hombre regresa a este motivo de la vida, todo lo que hay en el universo empieza a entrar a él, a manifestarse a través de él. El hombre no sólo debe tener la inteligencia para dirigir todo eso y el poder para hacer aquello que será hecho, sino también la substancia que lo alimenta y lo sostiene para hacer lo que él tiene que hacer, la respiración mental de todo aquello que debe ingresar a la vida y desarrollarse. No hay carencia, excepto en el reino de las ideas hipnóticas que han nublado la realidad en la mente del hombre. No puede haber carencia para el hombre en fase alguna de su ser ni en sus asuntos, al estar de regreso en su estado nativo de ser uno con el todo, en donde el hombre recibe conscientemente lo que el universo está derramando sobre él. La teoría cuántica es el acercamiento de la ciencia a este hecho básico de la vida, y no puede haber una ciencia, religión, estructura social, o vida exitosa verdaderas, fuera de la unidad indisoluble e invencible de todas las cosas. Este es el camino a la maestría, la vida de los maestros, y la única vida verdadera que hay. Esta vida deberá ser encontrada justo en donde ustedes están ahora, en los lugares secretos de su propia naturaleza interna. Los maestros enseñan que la liberación será encontrada de esta manera y de ninguna otra. Cristo, hablando en el hombre Jesús, dijo lo mismo, al decir, ningún hombre llega al Padre, sino por mí. El mismo Cristo en ustedes les dice el mismo mensaje. Su único contacto con un maestro, es mediante la maestría en ustedes mismos.